Hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo video Esta es la segunda parte en donde estamos revisando lo que es la conexión de apagadores touch Pero en este video les voy a mostrar como es conectarlo en escalera Son dos apagadores touch para una misma conexión Y en este caso como cada apagador es doble Con este estoy controlando dos tipos de luces Una que son las lámparas de aquí las centrales Y las otras las que son Les voy a mostrar En este está prendido esta lámpara Y con este Voy a activar esas centrales Las desactivo Y con el otro botón activo o desactivo estas Bueno este video va a ser la segunda parte En el anterior vimos como se hace la conexión de un solo apagador para una lámpara O para dos lámparas con un solo apagador y dos controles Este es el segundo video Lo vamos a hacer en escalera Es decir conectar dos apagadores del mismo tipo Para que se conecte de aquí y se prenda Y después de aquí Vamos a poner el otro apagador Y vamos a poder manejar desde dos puntos diferentes Las luces del cuarto sin necesidad Pues en ocasiones ya de tener que pararnos Porque ya tenemos sueño Ahorita vamos a retirar este Para conectar allá los dos Y nos vemos ahorita va Entonces acompáñenme al estudio Para que les muestre que es lo que estamos haciendo Los que ya lo vieron Bueno pues ya están enterados De como está Lo que es el tablero que estuvimos haciendo Pero los que no les muestro Aquí está el set donde estamos firmando esta parte Esto es lo mismo que tenemos en este momento En la pared de aquel lado A lo mejor los cables cambiados diferentes Pero bueno aquí está el negro como les dije El rojo, el blanco y el verde Que es como lo tenemos aquí Vamos a poner el otro apagador de este lado Para poder hacerlo en escalera Y que bueno este se comunique con este Y este apagador se comunique con el que vamos a meter Para así de los dos puntos distintos Poder manejar estas luces con diferente botón Entonces esto es lo que vamos a hacer en este momento Pues vamos a ponernos manos a la obra Ok, ya tenemos aquí el siguiente apagador Que vamos a conectar Que va a ser el segundo para poder hacerlo en escalera Ustedes tienen que asegurarse Que este apagador tenga corriente y neutro Que esté cargado, que tenga energía Para esto hay que conectarle el cable de corriente Que es el rojo Y el cable neutro que es el negro ¿Cómo lo vamos a hacer? Asegúrese que su instalación tenga corriente Aquí el rojo Que va a ir siempre hacia abajo Y si no tiene uno negro Si no tiene un cable negro hacia abajo Solamente tiene un blanco O un verde de otro color Que va hacia este foco Quiten ese de ahí Porque ese ya va a estar conectado Y pasen un cable negro por la instalación Porque lo van a conectar al neutro Que viene toda su línea de aquí arriba Esta es la instalación que viene Por decirlo así de arriba A esta misma le vamos a añadir Este cable negro Y lo vamos a conectar aquí En la parte de atrás donde dice neutro y L En la N va el neutro El negro Y en la L va la línea O la corriente que es el rojo Es lo único que vamos a conectar Y con eso Entonces vamos a hacerlo Y les recuerdo que La programación de esto Lo vamos a ver en un siguiente video Porque es un poquito más extensa Porque hay que programarlo en el teléfono Pero también aquí hay que hacer Un tipo de presión Hasta que parpadee el wifi Y bueno pues empezar a vincular Es todo un proceso Y es diferente Entonces pues vamos a conectar solamente este Vamos a darle la línea Para que funcione ¿Va? Ok Lo siguiente que vamos a hacer Es muy fácil El cable negro Que ya pasamos por la tubería Hacia su apagador Lo vamos a conectar En la parte del techo O donde está el foco Lo vamos a conectar En la línea de neutro En donde están conectados Todos sus cables negros Allí mismo vamos a unir este cable Lo vamos a bajar Y lo vamos a conectar En la letra N De su apagador Lo mismo vamos a hacer Con el cable rojo Que ya está pasado O puede ser un blanco Pero tiene que asegurarse Que esté conectado A la línea de corriente De la parte de arriba Y ese cable lo vamos a conectar En donde dice L Que es línea o corriente En su apagador Y eso es todo Ya con esto va a tener Energía en nuestro apagador Y podremos proceder A vincularlo ya por fin Y amigos Y es así como quedan conectados Nuestros dos apagadores Ahora tenemos que comprobar Que le llegue corriente eléctrica A los dos Solamente va a funcionar En este momento El de la izquierda Que es el que va a controlar Todas las luces Recuerden El segundo apagador Solamente se va a cargar Con energía Y no va a prender Ni apagar Ni un solo foco Hasta que nosotros Lo programemos En la aplicación De Android Ok Pues si prenden Los dos apagadores Les voy a mostrar Ojalá se vea algo Porque hay demasiada luz aquí Ok Ahí ustedes ven Que ya está Brillando El de Wi-Fi Esto quiere decir Que efectivamente Ya los dos apagadores Tienen corriente Les voy a explicar En este momento Cómo funcionan Yo tengo red De Wi-Fi En este cuarto Y ya estaban Conectados y programados Entonces Lo que no pude mostrarles Allá Se los voy a mostrar Aquí perfectamente Si yo aprieto aquí Este botón Prende esta luz Y este apagador Automáticamente Se apagó Del lado Donde estoy Ocupando este Vean Si yo prendo aquí Vieron que se prendió este Si prendo acá Se prende este Es así como funciona Este está programado Para que le diga A este Qué hacer Con la red Entonces se intercomunican Entre ellos Si yo prendo aquí Se prende este botón Si yo prendo El del otro lado Se prende este Ya vieron Es por eso Que necesitan La red Wi-Fi Y programa Sus apagadores Desde la aplicación Qué pasa Se va a la red No va a pasar nada Solamente que el apagador En donde está conectados Todas sus luces Si va a funcionar El otro no va a funcionar Porque se comunica Por medio de Wi-Fi Hacia el otro apagador Pero pues no pasa nada Regresa la señal Y funcionan de nuevo Los dos Sin ningún problema Pero para esto Como les comento Tienen que programar Sus apagadores En la aplicación Para que pueda funcionar De esta forma Yo prendo estos dos acá Están apagados Ahora prendo este Y este Los apago Y puedo prender De este lado Si los apago Acá los dos O los prendo Los dos Es muy fácil Hacer esto Lo poquito más difícil Lo problemático Es la aplicación Pero eso lo vamos a ver En el tercer video Entonces los dejo hasta aquí Si tienen alguna duda Comenten abajo Con gusto se la responderé Suscríbanse a mi canal Por favor Dejen su comentario Si les gustó Dejen su like Y pues por aquí Nos vemos en otro video Es el tercero y último Posteriormente veremos Qué otras cosas Se nos suponen para hacer Y pues Aquí nos vemos Chau